Ella era extraña Y en su mirada te tenía la alborada Me decía soy una hada Volaré hasta tu almohada a pintarte el corazón Me abrazaba y me pedía que soltara mis cometas En su vientre vivirían porque sabrían que yo Pienso en ti, yo pienso en ti En tu mirada Yo pienso en ti Yo pienso en ti En tus mañanas Ella era extraña Me escribía unos poemas Que más bien eran teoremas Que rompían los sistemas De cualquier verso de amor Y de pronto una mañana se trepó a su poesía Y me dejó en caligrafía Un papel diciendo Yo pienso en ti Yo pienso en ti Y en tu mirada Yo pienso en ti Yo pienso en ti Y en tus mañanas Yo pienso en ti Yo pienso en ti Y en tu mirada Yo pienso en ti Yo pienso en ti Y en tus mañanas Yo pienso en ti Yo pienso en ti Y en tus mañanas Yo pienso en ti Yo pienso en ti Y en tus mañanas Y en tus mañanas Yo pienso en ti Y en tus mañanas Yo pienso en ti Gracias.